Hay cosas extrañas que pasan en la política venezolana, que pasan en Venezuela y también en América, cosas muy extrañas, sumamente extrañas. Mi nombre es Ángel Monagas, mi WhatsApp todavía de Venezuela, 04146318141, me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok como arrobaangelmonagas, en las plataformas me puedes encontrar como caiga quien caiga sin censura o ni tan serio. Son programas que estamos tratando a través de establecer a través de las plataformas. Y por supuesto hay cosas que uno quiere a veces explicar, las bendiciones del Padre para todos y cada uno, que el Señor los bendiga hoy miércoles 17 de noviembre. Hoy es el día del amanecer de feria a los feligreses de la Virgen de la Chinita. Como muchos sabrán, pues yo no, yo respeto mucho la religión católica, pero yo no soy católico. Sí, tengo un gran respeto por la Virgen y por todos los santos y por todos los cultos. Uno lo conserva el respeto. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas que no son necesariamente noticiosas. ¿Por qué no son necesariamente noticiosas? Porque hay cosas extrañas que uno no termina de entender en este mundo de la política. Por ejemplo, fíjense, voy a comenzar con algunas de las que yo recuerdo, porque no todas, no todas las recuerdo, ¿no? Pero me voy a revisar, por ejemplo, déjenme buscar acá. Hay una que sigue siendo noticia. Esta semana les confieso algo. Esta semana ha estado calichosa. O sea, el tema de las elecciones. Hoy, por cierto, tiene un evento, alguna gente, de los que opinan que no hay que ir a votar. Yo creo que no hay que ir a votar. Yo no creo que hay condiciones para votar. Pero yo soy respetuoso. Yo a nadie le digo que no vaya a votar, porque ese es un derecho de cada quien. Cada quien debe asimilar la cosa. O sea, yo lamento que el voto siga siendo una cosa meramente emocional y no inteligente. Y tengo base para decirlo. Por ejemplo, yo no entiendo por qué ahorita hay una campaña con eso. Yo no entiendo por qué el señor Ocariz se molesta y por qué la gente del G4 se molesta con el tema del CNI. Es decir, yo yo les doy razón a la molestia, no es que no le doy la razón. Lo que no entiendo es por qué tardaron tanto en pronunciarse. O sea, por qué el señor Ocariz? Yo no sé si lo hizo intencional o lo hizo por error. Como en el derecho a la buena fe se presume. Yo creo que él lo hizo por error, no por por una omisión, no por una intención. Y en el derecho penal lo que paga, lo que se condena es la intencionalidad. Es verdad, doctor Jesús Vergara Peña y Richard Portillo por allí. Por qué? Porque esperaron demasiado sabiendo que este es un CNI chavista. Cuando yo digo que este es un CNI chavista, muchos se molestaron conmigo. Muchos se molestaron conmigo porque mira, no, ahí está Enrique Márquez y está fulanito. Yo les dije los cinco, los cinco, verga, los cinco miembros del CNI lo puso el chavismo. Los cinco miembros del CNI lo puso la Asamblea Nacional deslegitimada del 6 de diciembre del año 2020. Esa Asamblea Nacional que no reconoce a Guaidó y que Guaidó tampoco la reconoce a ella. Pero además esas habilitaciones de los candidatos de la mesa de la unidad la dio un contralor. Contralor, porque es que las cosas hay que repetirlas, porque las cosas por cabida se callan y por callada se olvida. Ese contralor lo puso. Escucha esto, Julio Borges. Escucha esto, Primero Justicia. Ese contralor lo puso la Asamblea Nacional Constituyente misma. Esa con la que no se quiso juramentar Juan Pablo en el 2017. Pero ahora ese contralor engavetó la inhabilitación de Tomás, la inhabilitación de Montoya y sacó a ese si no lo perdonaron. No voy a hablar de eso ahorita. En este momento yo tengo mi test de Pablo Pérez y los demás. Es extraño, verdad? Por eso es que digo que hay cosas extrañas en la política. Entonces ahora se va un proceso electoral con un CNE rojo rojito ratificado por una Asamblea Nacional roja rojita con habilitaciones de candidatos hechas por contralores y Asamblea Nacional Constituyente rojas rojita. Oye, qué extraño, verdad? El extraño mundo. O sea, eso es nuestro insólito universo político. Y qué pasó? Qué pasó con el leguleyismo de Ramos Alú? Porque él dice eso no significa reconocer. Entonces dicen que eso no significa reconocer a Maduro. O sea, tomando las palabras del otro falciario de Capriles, usted no puede ser gobierno y ser oposición. O sea, qué extraño, Capriles, qué extraño que tu partido Primero Justicia juegue así y tú digas una cosa y hagas otra. Qué extraño que Julio Borges, que habló barbaridades de lo de Monómero. Ayer lo vi en una entrevista y dice lo contrario y que van a ratificar. O sea, qué extraño que ahora dicen que van a ratificar a Guaidó en enero. Entonces qué extraño. Entonces qué están dialogando con el gobierno de Maduro? Y es hasta extraña la postura del gobierno de los Estados Unidos que por un lado solapa, avala las elecciones, pero por el otro lado dice que no va a reconocer a Maduro. Entonces yo no sé, esto es mucho para mí. Yo soy cabezón, pero soy muy bruto. Disculpen lo bruto. O sea, cómo entonces vas a unas elecciones, te vas a tener que reunir Manuel Rosales, que todas las encuestas indican que va a ganar. Va a tener que reunirse con Nicolás y va a tener que llamarlo presidente y va a tener que recibir presupuesto. Bueno, y Manuel es peor porque Manuel dice que va a resolver el tema eléctrico con financiamiento internacional. Primero que, por ejemplo, la competencia eléctrica, una competencia de reserva nacional tiene que pedirle permiso a Nicolás. Si va a negociar con un país de afuera, salvo que esté pensando negociar con los rusos o con los chinos, tiene que negociar a través de la presidencia, que no es reconocida, por ejemplo, por Colombia. Igual en el tema de la gasolina, es que es extraño esto, es raro. O sea, y yo de verdad creo que no hay condiciones. O es que en Venezuela cambió todo, que ahora sí hay libertad. O es que en Venezuela ahora estamos mejor. O es que en Venezuela la dictadura ahora respeta más las manifestaciones que no se hacen, las aglomeraciones que no se hacen, salvo los eventos políticos, las protestas. O es que la dictadura soltó a los presos políticos. Oye, cuántos de los candidatos a gobernador y alcalde, déjenme ver, 1 más 1, 2, 2 más 2, son 4, 4 y 2, son 6, 6 y 2, son 8 y 8, 16. ¿Cuántos de los gobernadores hablaron y de los candidatos a gobernador y de candidatos a alcaldes hablaron de la captura de SAT? ¿Cuántos hablaron? ¿Cuántos pidieron hablar con el fiscal de la Corte Penal Internacional en un proceso que puede tardar mucho, poquito y nada, pero no hay presión? ¿Salieron, por ejemplo, a pedirle a la gente en la calle que protestara o se acercaron al fiscal Karim Khan para que atendiera a los familiares, para que revisara el caso de los presos políticos 258, salvo los héroes del foro penal? Qué extraño el mundo de la política, de verdad, yo no sé, no capiche, no entiendo, yo estaré equivocado, yo estaré equivocado. Fíjense que en estos días, por cierto, los voy a buscar acá, porque nosotros los sábados hacemos un programa donde nosotros, ya yo quiero aclarar algo, porque hay algunos, algunas personas que critican por criticar o las envían o sencillamente lo que uno dice no les cae bien. Es normal que uno no le caiga bien a todos, uno no soy monedita de oro, que me dicen que yo los sábados cuando luego el programa me exalto. Mire, yo les quiero decir algo. El programa de los sábados es un programa sin formato. Entonces hay uno aquí que me dijo ya lo van a ver ustedes que me dice porque los sábados cuando ya yo estoy prendido. No, yo siempre hablo así. Yo me emociono y siempre le digo a la gente cuando Patricia me ha entrevistado, le digo oye, yo no estoy molesto. Yo hablo así con emoción. Es mi característica. Yo soy una persona. No, no, no me gusta aclarar esto, pero yo soy de una religión que incluso tengo que confesar. Yo me voy a confesar con ustedes. Yo soy de una religión que no permite beber y sin embargo, yo violo eso porque yo me he hecho traguitos de vez en cuando, porque yo no comulgo en esa iglesia. Es decir, lo que se llama comulgar es que yo asisto a la iglesia, pero no comulgo, no, no recibo la comunión porque yo bebo poquito, muy poquito. A veces, fíjense, la gente no se dio cuenta que el sábado, en el programa del sábado, yo saqué una botella de Zambuca, pero yo no bebí Zambuca. Yo ese sábado no bebí, sino que tomé fue agua y esto no debería decirlo yo porque el programa es así sin formato. A veces saco whisky, saco vino y comparto. No es un programa hecho para. Es más, yo les voy a confesar algo. Después que pasen las elecciones, mi idea es hacer de ese programa algo donde uno hable de la vida. Yo estoy interesado en el tema de los podcast para hablar programas de otra naturaleza, de las materias que uno domina, de haber vivido esta vida, de haber tenido tantas experiencias. De eso quiero hablar. Lo que pasa es que lamentablemente, a pesar de lo que algunos me dicen, mira, pero es que tú estás pagado por los fanáticos del G4 me dicen que yo estoy pagado por el chavismo. Oye, si yo estoy pagado por el chavismo, ¿quién se está cogiendo mis reales? Porque yo que soy el que vivo, sufro mis propias goteras. Yo estoy en el exilio, es verdad, pero yo no estoy viviendo la Dolce Vita. Hace ratico vi un programa de televisión de un candidato, la gobernadora, y él decía, porque aquí uno pasa dos días para echar gasolina. Usted no, ninguno de los candidatos a gobernadores saben tanto del tema de la gasolina como el que lo vivió uno, porque uno sí hacía las colas y uno sí tenía que acudir a sitios a comprar gasolina maluca. Ellos no. Muchos de esos candidatos a gobernadores van a las guarniciones militares y les echan gasolina. Pero yo soy así, yo critico a todo el mundo porque mi estilo es caiga quien caiga. Yo creo en esa Venezuela. O sea, no es posible que hoy en día te censure la gente de la dictadura, pero también te censure la otra gente de la otra dictadura. No, no, este, porque este escribe contra Guaidó, este no lo vamos a publicar, este no, 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 este no. Entonces allá no, porque este habla en contra de Maduro, este no. Coño, no puede ser, perdónenme. Pero de verdad que como nos hemos deformado todos, todos de alguna manera los que hablan así se han vuelto unos chavistas, son igualitos, chavistas de azul y chavistas de rojo. Entonces fíjense para terminar el otro tema de las cosas extrañas de la política, que uno no termina de entender por qué no asumieron una postura. Yo los oigo a veces hablar y yo le preguntaría cuántas protestas ha llamado a usted por el tema de la gasolina, por el tema de la electricidad, por el tema del agua. Hay algunos que sí. Me consta que algunos de todos los partidos de Primera Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de ADE, de Copa, han llamado, pero otros que no, que no han, no, no dejaron de conectarse con las grandes mayorías. Es más, aquí hay un gran error. Muchos están ganando, no porque la gente crea en ellos, sino por el rechazo al chavismo. Pero esa elección, la veremos el domingo, la van a ganar, son las maquinarias. Cuando hay gente que dice que no quiere ir a votar, tiene razón. ¿Por qué le van a caer a piña a una persona que dice que no quiere votar? Sencillamente, primero, porque las ofertas son irrealizables, son embustes, son mentiras. Segundo, porque no hay condiciones, no hay respeto por el ciudadano. Bueno, empezando por la manera en que te obligan a ir a votar y a votar de una determinada manera de los dos sectores. El voto tuvo es antidemocrático. Oye, pero qué extraño que ahora la gente del G4 no combatió el voto tuvo que acaba con la uninominalidad. Ah, pero cuando les quitaron la posibilidad de mirar, ahora sí reaccionaron y se dieron cuenta. Carajo, nos equivocamos, porque ahora les van a aplicar, como dice el refrán, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava. El voto tuvo es antidemocrático. No se debió haber aceptado, porque lo ideal es que la gente elija, no solo que vote. Pero qué extraño que ningún político se pronunció. Fíjense, el evento este de las orquestas que el hijo de Maduro hasta tenía la flauta al revés. Ninguno de los candidatos a gobernadores ha dicho nada, como no ha dicho nada del tema de Alex Sáenz y los demás. Extraño, de verdad. Perdónenme, pero extraño. Entonces, fíjense que Guaidó llamó a solidarizarse con el gobierno, con el pueblo contra la dictadura cubana. Carajo, Guaidó, pero por qué no sacaste el pueblo venezolano a la calle en respaldo de los padres de la criatura, el Castro comunismo? Por qué no lo hiciste, Guaidó? Porque no es de boquilla. La gente está cansada de pura boquilla. Yo no, porque hay algunos que van a decir por qué tú y por qué no sales tú? Porque yo no soy líder, yo no soy. Ese no es mi papel, ese no es mi objetivo. Ya yo tuve que irme del país por las razones que muchos saben y yo no voy a seguir repitiendo en este programa las cosas. Y para yo hacer lo que hago, usted a veces dejo de salir porque tengo que trabajar y no tengo cómo. Si yo tuviera cómo financiarme una buena cosa, no haría algo mejor que esto incluso, pero no lo tengo. Pero tampoco voy a estar quejándome, sino que echo pa'lante, tengo que echar pa'lante. Qué extraño, por ejemplo, que del maltrato que sufren los venezolanos en esas inmigraciones a Perú, a Chile, a Estados Unidos, a Colombia. No salgan los líderes a pedirles explicaciones a esos gobiernos, los que dicen que son el gobierno de Internet, que para mí es puro gobierno interino. Y no voy a decir que todos, hay muchos que están cumpliendo su papel, pero otros no. Qué extraño, ¿no? Es que es extraño el mundo de la política.